En Python, una variable es un contenedor que se utiliza para almacenar datos. Puedes pensar en una variable como un nombre que apunta a un valor. Aquí te explico los conceptos claves. La sintaxis es simple. Solo tienes que escribir el nombre de tu variable, seguido del signo igual, y al lado derecho de ese signo igual, colocas un valor o una expresión que retorne un valor. En este caso, estoy escribiendo el número 5, que es de tipo entero. A diferencia de otros lenguajes, en Python no necesitas declarar el tipo de la variable antes de usarla. Simplemente asignas un valor a una variable y Python se encarga de determinar su tipo. Por ejemplo, podemos declarar variables de tipo str o cadenas, variables con punto decimal, variables booleanas, listas, que son colecciones de otros valores, tuplas, que también son colecciones de otros valores, pero estas son inmutables, lo que significa que una tupla no puede ser modificada después de haber sido creada. Las listas sí pueden ser modificadas. Los sets, que también son colecciones de valores, se pueden modificar, pero a diferencia de las listas y las tuplas, no pueden tener valores repetidos. Los diccionarios, que son colecciones de llaves y valores, tienen que ir separados por comas, y simplemente nombras una llave, dos puntos, y el valor. En este caso, la primera llave de este diccionario es name, su valor es ana. Para esa llave, coma. El siguiente elemento es la llave edad, y su valor es 24. Este es el uso más básico que se le puede dar a las variables. Pueden almacenar otras cosas, pero estas son las elementales, o las fundamentales, que yo considero que son las más ocupadas. Al igual que los valores, podemos combinar las variables con otras funciones. La que hemos visto muchas veces es la función print. Le pasamos como argumento, un valor, o una expresión que retorne un valor. Pero en este caso, podemos utilizar el nombre de la variable, para que imprima el valor que contiene esa variable. En este caso, en la línea 15, estoy declarando una variable llamada x. Le estoy asignando el valor 10, de tipo entero. Y en la línea 16, estoy mandando imprimir lo que sea que esté contenido dentro de la variable x. En la consola, va a salir el valor 10. Una mecánica muy importante de las variables, es que pueden ser reasignadas dinámicamente, mientras estás corriendo tu programa. Si al inicio, tú creas una variable, y la inicializas con cierto valor, en este caso es 10, y la imprimes en consola. En la línea 18, vemos que la estoy volviendo a asignar, con un segundo valor, que es 20. Inmediatamente en la línea 19, estoy mandando imprimir de nuevo la variable x, pero en este caso, me va a arrojar el nuevo valor, en este caso 20. Esta es una mecánica fundamental. Significa que las variables pueden ser reasignadas, en cualquier momento que tú decidas, o que tu programa decida. Hay algunas reglas que debes de seguir a la hora de nombrar tus variables. Una variable debe empezar con una letra, o con el signo guión bajo. Una variable no puede iniciar con un número. Este nombre de variable es inválido. El nombre de una variable solo puede contener caracteres alfanuméricos, o guiones bajos. Los nombres de variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Lo que quiere decir que dependiendo la capitalización que uses en los nombres de las variables, estas son diferentes variables. Por ejemplo, la variable edad en inglés, estas son tres diferentes variables que contienen diferentes valores. Y eso se debe a que aunque son las mismas letras, realmente no lo son, porque unas están capitalizadas y otras no. Entonces, edad con minúsculas es diferente a edad con a mayúscula, y edad con todas las mayúsculas. Como mejores prácticas, se recomienda utilizar nombres de variables que tengan significado, y evitar hacer abreviaciones. También se recomienda escribir los nombres de las variables en minúsculas, utilizar guión bajo para separar palabras, evitar el uso de caracteres especiales, evitar el uso de palabras especiales, como if, else, etc. Y evitar utilizar las funciones que ya vienen preinstaladas en Python, como print. Vamos a hablar muy brevemente sobre las constantes en Python. Realmente Python no tiene constantes como tales. Puedes crear variables con letras mayúsculas, con capitalización mayúscula solamente. Se sigue en reglas muy similares, se separan las palabras con guión bajo, y por lo general las utilizas hasta el inicio de tu script o tu programa. Realmente no hay nada que evite que un programador modifique el valor de estas constantes, entre comillas, porque realmente son variables simplemente con capitalización mayúscula. Realmente Python no tiene un mecanismo para evitar que sean modificadas después de la creación, o lo que conocemos en el mundo de la programación como variables inmutables o inmutabilidad. Fuera de la capitalización del nombre, una buena práctica es poner todas tus constantes al inicio de tu script, para que los programadores sepan qué es lo que pueden mover en esas constantes. Pero en el caso de que se requiera, por ejemplo en este ejemplo de la línea 42, el servidor está en esta dirección local, pero probablemente cuando vaya a producción requiera cambiarse eso, por una URL real. También quiero platicar brevemente sobre el uso del carácter guión bajo. Por lo general no es una regla que se imponga en Python, pero es una buena práctica, que si ves una variable que empieza con guión bajo, el programador tiene la intención de decir esta variable es privada, y no recomiendo que la modifiques tú. Entonces si vamos a utilizar una librería o scripts de otro programador, se entiende que estas variables que empiezan con guión bajo, similares a las constantes, no se supone que tú las estés modificando. De nuevo, no hay nada que impida que lo hagas, simplemente es una práctica que se hace. Finalmente, en algunos scripts vas a ver que crean variables que simplemente son guiones bajos. Esto significa por lo general que es una variable que es temporal o insignificante. Se ve muy comúnmente en ciclos for cuando el índice realmente no se va a ocupar para nada. El tema de las variables es muy amplio y se pueden hacer muchas otras cosas y hay más mecánicas. En este momento creo que esto es más que suficiente para que continuemos aprendiendo. Entonces te veo en la próxima.